Pues, hoy es el Día Internacional de los Jueces, y entonces es un orgullo estar hoy aquí con usted, aunque esté viviendo ahora estos momentos de oscuridad aparente. Pero queremos decirle a todos y todas que no es cierto, que pareciera que la noche va a ser perpetua, y no es así. La muerte nunca ha podido sobre la vida, ni la noche sobre la luz. Y que está a punto de amanecer, fue durante eso. Creemos profundamente eso como cristianos, como cristianas, como budistas, o como cualquier espiritualidad de la que hoy estamos aquí presentes. El mal nunca ha podido sobrevivir. Y creemos profundamente eso. Y hoy venimos a reiterárselo. Usted nos representa. Juan Gálvez, usted nos representa. Como guatemalteco y como ciudadano. Y para no repetir lo que ya dijeron nuestros compañeros, quiero terminar con esto, que es lo que a mí me parece que es lo que todos y todas también pensamos.